Las galletitas son super fit, son deliciosas realmente. Abajito van a encontrar la composición nutricional para que sepan si es que están manejando sus macros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deseo que te encuentres muy bien. El día de hoy vengo feliz a compartir contigo una receta de estas deliciosas galletas. Seguimos en cuarentena y necesitamos seguir reinventándonos en nuestra alimentación, en nuestros hábitos. Y bueno, en esa reinvención se me ocurrió experimentar un poco en la cocina. Entonces, así es como se me ocurrió hacer estas galletas que en realidad no son de polvo de hada, no. Son de harina de garbanzo. Y la razón por la cual le puse polvo de hada en un inicio aquí en mi casa fue porque quería que todos la probaran. Sin predisponerse de alguna manera porque fueran de algún ingrediente al que no estaban habituados. Entonces, por eso es que se quedó con el título así porque me recuerda cómo nacieron estas galletas. Pero son a base de polvo de garbanzo o harina de garbanzo que básicamente tiene las mismas propiedades que la misma legumbre. Y me encanta la harina de garbanzo porque es una excelente fuente de proteína vegetal, es rica en fibra, aporta carbohidratos de lenta absorción. Lo cual nos permite mantener niveles más estables de azúcar en sangre, nos permite estar saciados por más tiempo. Y eso evita que estemos yendo a buscar, a picotear y a comer cosas que de repente no van con nuestros objetivos. Entonces, consumir harina de garbanzo puede ayudarnos a tener una mejor digestión. Entonces, si es que por ahí te complica un poco a veces comer legumbres, comer menestras. En este caso, la harina de garbanzo, como te contaba al inicio, tiene básicamente las mismas propiedades que la legumbre. Pero vamos a poderla digerir mejor. Bueno, ahí les dejo toda la información. Súper recomendables. Aquí ya vamos dos días en casita comiéndolas. Así que sin más, vamos a la cocina a prepararlas. Para esta receta vamos a necesitar Una taza de harina de garbanzo Media taza de harina de trigo integral Una cucharada de mantequilla de maní Una cucharadita de aceite de coco Dos cucharaditas de esencia de vainilla Una pizca de sal Media cucharadita de polvo para hornear Un cuarto de taza de agua Una cucharadita de miel Dos cuadraditos o dos moneditas de chocolate 70% cacao Estevia al gusto Yo utilicé una cucharadita de esas que vienen en el potecito bien colmada Y una cucharadita de panela O incluso menos Vamos a usar un tilín Ya te muestro en la receta para qué la vamos a usar Ahora sí, comenzamos Lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes secos Vamos a mezclar las dos harinas Vamos a mezclar la pizca de sal El polvo para hornear Y la stevia Solamente hasta ahí la panela todavía no la vamos a usar Y el chocolate tampoco viene al final Luego simplemente procedemos a agregar el resto de ingredientes Así de fácil y sencillo Y con la ayuda de un tenedor Revolvemos bien hasta que lo incorporemos completamente Luego de que la masita nos dé esta consistencia Es momento de agregar el chocolate Yo lo partí en trozos bien chiquititos Para que parezcan chispas de chocolate dentro de nuestras galletitas Vamos a utilizar una placa o molde para horno Y le vamos a poner papel manteca O lo vamos a engrasar un poquito para que no se peguen las galletitas Y con la ayuda de esta cucharita Que es una de estas cucharitas de las de té Vamos a ir formando nuestras galletitas Con esta medida yo obtuve 24 galletas Ahora sí, aquí viene la panela Vamos a poner una pizquita de panela sobre cada galletita Pero a penitas Eso le va a dar un crunch delicioso a las galletas Y es a penitas un poquito de panela Y ya están nuestras galletitas listas para hornear Horno medio por unos 20 minutos aproximadamente Y están listas cuando las ves así crocantitas Realmente han quedado deliciosas Dime si no te provoca Hola Ya chicos, ¿qué tal? ¿Cómo huele esto? Huele deliciosa O sea Huele muy rico Muy rico Y en realidad ya los probamos ayer y nos gustó Pero como también hay niños que ven este programa Y por ahí de repente alguien que diga Uy no, harina de garbanzo Yo preferí traerlos a ustedes Para que prueben en cámara y den su veredicto Entonces elijan su galletita Ok, entonces vamos a probarla a las tres Una, dos, tres A A mí me encanta esta galleta Es muy rica La tiene que ser deliciosa ¿Y a qué es lo que más te gusta de la galleta? A sabor Es crocantita Es crocantita y sabe rico A mí me encanta porque es crocantita Entre crocantita y blandita Es dulcecita Por afuera es crocantita y por adentro es blandita Y una cosa que me encanta es que es súper saludable Y estoy feliz porque a ellos les gusta Y es un súper buen snagger Entonces aquí está Ya viste la receta La encuentras aquí abajo también Si te gustó este video regálanos un like Suscríbete aquí abajito al canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Tips sobre entrenamiento Recetas y estilo de vida saludable Así que muchas gracias por ver ¡Chao! ¡Sabri! ¿Dónde estás? ¡Mi cámara!